¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un excelente día. Estamos ya iniciando nuestro programa especial APEC Asia Pacífico 2024. Y lo vamos a hacer, vamos a iniciar esta edición conversando de estos buenos lazos que hay entre el Perú y China, más aún en el marco de lo que es APEC 2024, cuando se ha confirmado ya la presencia del presidente de este país, Xi Jinping. Para poder tener más detalles de esto bueno que se viene para el Perú, está con nosotros Álvaro Barnechea. Él es vicepresidente de la Cámara de Comercio Peruano-China. Sí, Barnechea. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Romy. ¿Qué tal? Bueno, ya se ha confirmado la presencia de Xi Jinping. Está el puerto de Chiang Kai. Sin embargo, esta es una gran oportunidad para nuestro país para seguir reafirmando estos lazos comerciales, culturales que hay entre Perú y China. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos a la actualidad? Bueno, además de una inmigración china que data de hace muchos años atrás, hay una relación clara de amistad entre Perú y China que se ha ido cristalizando a nivel del tiempo en diferentes estadios. Es decir, se ha firmado un TLC hace 14 años. Después de eso, se ha firmado además un acuerdo para tener una relación privilegiada con China como socio estratégico. Y ahora estamos al máximo nivel de las relaciones Perú-China que son, que es la asociación estratégica integral. El Perú tiene ese privilegio de tener esta relación con China que le da acceso a una serie de beneficios en términos de intercambio comercial, intercambio cultural. Y eso se ha fortalecido aún más con la visita de nuestra presidenta a Beijing hace algunos meses atrás y que viene ahora con una visita oficial del señor presidente Xi Jinping que demuestra pues el interés del pueblo chino en colaborar con el desarrollo peruano en forma decidida, ¿no? Además, también, cuando uno habla de China, piensa o se nos viene a la mente el gran avance tecnológico, ¿no?, que tiene esta potencia mundial y que también se han reafirmado estos intercambios de apoyo a nivel educativo incluso con nuestros jóvenes, ¿no?, de poder capacitarse y con miras no solamente a esta capacitación de profesionales sino también de que esta tecnología se aplique en el sector minero, por ejemplo, en la agricultura, en la industria, ¿cuál es este soporte o este respaldo que se tiene? Claro, lo que pasa es que uno tiene que ver un poco la historia de China en los años recientes y el nivel de mejoras que ha tenido en las últimas décadas que es una mejora continua. El pueblo chino es un pueblo dedicado al trabajo y a la mejora continua. Entonces, ¿qué vemos? Una ciudad, por ejemplo, como Shenzhen, que en el año 80, la ciudad de Shenzhen era básicamente una pampa y el día de hoy es la segunda ciudad con más rascacielos a nivel del mundo, la ciudad más tecnológica que pueda haber. El día de hoy China tiene el parque eólico más grande del mundo. China tiene el puente más largo del mundo. China tiene la presa más grande del mundo, que es la presa de Tres Gargantas, en el río Yang Seqian. Entonces, el nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de construcción, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de tecnologías de la información, hay un desarrollo espectacular, así como también hay el interés de parte de China de ingresar a través de una zona económica especial en los alrededores del puerto de Changkai, que en pocos días se va a inaugurar. El tema de lo que usted hablaba, de que China posee el parque eólico más grande, también nos habla de este compromiso en lo que es una transición. Bueno, acá nosotros nos encontramos en proceso a energías renovables, energías limpias, pero que ya en China es una realidad. Estamos hablando de vehículos automatizados, que también se va a trasladar aquí al puerto de Changkai. La tecnología china en sus puertos ya lo vamos a tener aquí. Estamos hablando energías renovables, autos eléctricos. ¿Qué otra gama más tenemos? Por lo pronto, para que tengas una idea, China tiene siete millones de autos eléctricos. Los Estados Unidos tienen dos millones. Entonces, el desarrollo de la industria china ha pasado de ser la fábrica del mundo a tener un desarrollo que ha ido mucho más allá en curva de tecnología y desarrollo de calidad. Y después de eso ha venido, viene un nuevo desarrollo, que es que China tiene el compromiso ambiental y el compromiso con las nuevas tecnologías para poder hacer una industria limpia y socialmente responsable. De ahí el resultado del parque óleo que mencioné, de ahí el cambio de la matriz energética en términos de electromovilidad. Y eso además hay una intención de la empresa BYD, que es el principal productor de automóviles en el mundo. BYD, ¿no? BYD, sí, correcto. Para poner una planta en una zona económica especial en los alrededores del puerto de Chancay. Para ello se necesita una legislación especial para ser competitivos. Eso vendría a ser este parque industrial que se está hablando, entre Porancón, Aucayama. Básicamente a los alrededores del puerto de Chancay, porque para eso se necesita una legislación especial para poder, como decía, ser competitivos con las otras zonas económicas especiales de los países vecinos. Y que industrias, tanto chinas, así como también industrias brasileras, por ejemplo, se instalen en el Perú. Y lo principal es generar puestos de trabajo para peruanos. Claro, ¿no? Es fundamental. A ver, uno, tenemos un puerto y efectivamente se requiere una zona industrial, como pasa en otros países. ¿Qué faltaría para eso? Una legislación especial. ¿Qué faltaría para el Congreso? Básicamente eso con Aracel Cero, ¿no? Para ser competitivos, como reitero, con los países vecinos que tienen esa característica. Ahora, nosotros tenemos, le cuento a nuestro público, también tenemos un enviado especial, un colega, periodista TV Perú, que se encuentra en China, a propósito de poder darnos a conocer más en el marco de APEC 2024, cómo es el gigante asiático. Él nos ha podido mostrar, por ejemplo, nuestras frutas en los mercados chinos. Así es. Frutas. Entonces, le consultamos directamente de qué proveemos nosotros a China, además de los minerales, que si podríamos conocer más a detalle, y qué recibimos también de China. Bueno, en esencia ahí tenemos que se ha ido desarrollando protocolos fitosanitarios para, por ejemplo, el ingreso de las uvas de mesa, el ingreso de los arándanos, ¿no es cierto? La palta, que también es otro rubro importante, pero se están trabajando en los últimos meses un perfeccionamiento del Tratado de Libre Comercio con China, entre China y Perú, lo cual va a dar algunas opciones adicionales de desarrollo para el Perú y oportunidades de negocio. Claro que sí. Y además, sin dejar de lado también el tema intercambio cultural, ¿no? Nosotros hemos abrazado a la comunidad china, como usted señalaba, muchos años atrás, son parte de nuestra tradición también, de nuestra esencia. Y el tema turístico también se ve potenciado. ¿Cómo trabajan desde la Cámara Peruana-China la presencia también de chinos que puedan conocer más de nuestro territorio nacional? Bueno, en la Cámara tenemos una serie de actividades de integración entre la comunidad china y la comunidad peruana, que de hecho, además, dentro de la comunidad peruana tenemos, pues, una cantidad muy importante de lo que se llama Tuzans, que son descendientes de ciudadanos chinos que han emigrado al Perú años atrás. Entonces, y hay una estrecha colaboración con la Embajada de China en el Perú para ofrecer alternativas de intercambio cultural. Tenemos ahí el parque peruano-chino que hace poco tiempo ha sido inaugurado. Tenemos la Casa de la Amistad. Entonces, hay una serie de actividades que se dan en el marco de la relación Perú-China para dar acceso, ¿no es cierto?, al pueblo peruano, a la cultura china y a los detalles que son tan importantes. Por ejemplo, hay un detalle que da mucho una idea clara de la ocasión de trabajo china, que es los exámenes de ingreso a las universidades toman cuatro días. Cuatro días dura el examen de ingreso, se cierra el tráfico alrededor de las universidades para dar la tranquilidad necesaria para que los estudiantes rindan ese examen que toma cuatro días. Ahora, pero en esa línea también consultarle. Sabemos que muchos jóvenes también buscan capacitación a través de los programas de becas y están también conociendo más, ¿no?, de lo que es China y luego ya regresan a nuestro país y aplican cada uno de estos conocimientos. Sí, sí, no, sin duda hay una serie de opciones, perdón, hay una serie de opciones de capacitación para nuestros jóvenes que pueden acceder a estas becas y eso lo tiene que consultar con la embajada china y la oficina comercial también. Muy bien, ahora, con la llegada de Xi Jinping y toda su delegación china, ¿no?, le da este realce a lo que es el puerto de Chancay, el megapuerto en realidad y que ya sin duda ha despertado el interés de sus pares, ¿no?, en la región a nivel mundial en lo que nos vamos a convertir nosotros. ¿Cuáles son estos valores que tiene el puerto de Chancay como para poder sacarle el máximo provecho, ¿no? Bueno, el puerto de Chancay es la oportunidad del Perú. Y más o menos de la mirada de China porque sabemos que los ciudadanos compran a través de diversas formas de China también, ¿no?, en ciudadano. Sí, claro, claro, no, sin duda. Bueno, el puerto de Chancay tiene un tema clarísimo que es la ubicación, la ubicación geográfica del puerto de Chancay es inmejorable. Eso nos da una ventaja de en tiempo de tránsito hasta China y hacia Pacífico de 10 días de diferencia. Eso da una alternativa para poder ingresar productos frescos en mejor calidad al mercado chino. Eso nos da muchísimo más tiempo para poder comercializar dentro de China. ¿Qué se podría, por ejemplo, introducir allí? O sea, todos los productos, pero es mangos, por ejemplo. Mangos. Mangos. ¿Paltas? Paltas. Ya van paltas por ahí. Pero de repente la que... Pero las tienes en mejor calidad, ¿te fijas? O sea, no están... O sea, el periodo de maduración de un producto, ¿no es cierto? Tiene definitivamente 20, a veces 30 días. Entonces, el tiempo de tránsito es un elemento vital para poder acceder a un mercado en unas condiciones que la fruta y el arándalo lleguen en mejor calidad al mercado chino. Así como también los costos involucrados, porque tú tienes que... Los buques, pues, tienen menor costo de combustible y de manejo. Y además, otro tema muy importante, el puerto de Chancay tiene una profundidad necesaria como para recibir a los buques más grandes del mundo. Eso es otro tema súper importante. Y lo otro que mencionabas hace un rato es que el puerto de Chancay tiene una tecnología de punta con manejo absolutamente automatizado, el patio de contenedores, la recepción de buques. Y el tiempo de atención de buque es muy reducido respecto a otros puertos con los cuales se compite a nivel Latinoamérica. Usted estaba señalando que el tiempo, la distancia vía marítima con China o el gigante asiático en general de estos países es de 10 días. Ahora... O sea, se reduce en 10 días. Ah, se reduce. ¿Y antes cuánto estábamos hablando? O sea, estábamos hablando de 25 días más o menos, ¿no? Ah, claro, una ventana mucho más, el doble, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Muy bien. Ahora, con la llegada también de... Bueno, ya la puesta en marcha del puerto de Chancay, estamos hablando de la salida de minerales, ¿no? Y mayor cantidad de repente. Podría... Pues, estaríamos evitando usar otros puertos y ya directamente nos vamos hasta China. Sí, no, sin duda. O sea, el Chancay es una súper oportunidad. Ahora, para aprovechar al máximo esa oportunidad, hay que proveer de conectividad a ese puerto. Es decir, integrar en una red multimodal al aeropuerto Jorge, al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, integrar a la carretera central, que ahora se está haciendo el trazo final de carretera central, agilizar esa construcción de esa carretera central tan necesaria para conectar el interior del país con el puerto de Chancay, con el aeropuerto Jorge Chávez, con el puerto del Callao. Porque lo más importante es, ya que hemos trabajado con ese tiempo de tránsito hasta de Perú a China, de Chancay a Shanghai, tenemos que trabajar también el tiempo de tránsito entre la chacra, digamos, y el puerto del Callao, el puerto de Chancay, ¿no? Esa parte tenemos que trabajarla, que es conectividad interna. Ahora, ¿cuánto se prevé que pueda crecer estos intercambios comerciales entre Perú y China, de lo que tenemos ahora y la mirada ya post, ¿no?, puesta en marcha a Puerto de Chancay? Bueno, ahí te diría que el cielo es el límite, porque las estimaciones de crecimiento, yo te diría que puede crecer como un 20% más, pero es una estimación a priori. Yo creo que hay un techo muchísimo más grande, porque hay una gran diferencia, como digo, si hay una ventaja competitiva para los productos peruanos y los productos que pasen por los puertos, pero el puerto de Chancay específicamente, va a haber una opción de crecimiento muchísimo mayor. Más aún con esta zona económica especial. Ahora, ¿cuál es su mensaje, usted como vicepresidente de la Cámara Peruana-China, a los proveedores, a los emprendedores, a los peruanos que están dedicados al rubro del agro, a lo que significa Puerto de Chancay? Porque también es mejorarnos, ¿no? Es mejorarnos, capacitarnos, poder adquirir mejores estándares también en la producción para que podamos aprovechar al máximo el puerto de Chancay. Yo creo que ahí hay un tema claro que, por ejemplo, un pedido en China es normalmente un pedido de grandes volúmenes, ¿no es cierto?, grandes volúmenes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sí, en el tema del agro, por ejemplo, tenemos muchos microfundios. Entonces, el nivel de producción que genera un microfundio es muy pequeño. Entonces, básicamente, para poder trabajar una oferta exportable que sea digerible por el mercado chino, tienes que tener esquemas de asociatividad. ¿Operativas? Operativas y productivas. ¿Operativas? Operativas. ¿No? ¿Cooperativas? No, 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 no. Que se tienen que juntar entre varios productores para, digamos, hacer un sembrío de arándanos en áreas mucho más grandes para poder hacer economías de escala, aplicar río tecnificado, una serie de... Tenemos en Ica, por ejemplo, una gran extensión. Ica es espectacular. Pero podríamos explorar otras áreas. O sea, ahí tenemos una ventana inmensa porque el Perú tiene una serie de microclimas donde se pueden trabajar una serie de productos, así como se ha trabajado el espárrago también en diversas zonas, así como se trabaja la palta, así como se trabaja el arándano. Hay otras oportunidades a las cuales el Perú puede acceder sin ningún problema y poder tener esa oportunidad aprovechada del puerto de Chancay. Y que no la tienen nuestros vecinos. No la tienen. Esta es una oportunidad. Por eso hay que aprovechar. El mensaje es aprovechar esta ventana de oportunidad para que finalmente se cristalice ¿en qué? En desarrollo para más peruanos, en más trabajo para más peruanos. Porque recordemos además que China es el principal inversor en el Perú, en minería, en energía y todas esas empresas tienen trabajadores peruanos. Todas esas empresas tienen gran mayoría de trabajadores peruanos. Los funcionarios chinos contratan a peruanos para poder hacer el trabajo en sus empresas en el Perú. ¿Y cómo se debe de mirar, señora Renechea, la presencia de la inversión china en el Perú? No como porque algunos sectores señalan como algo ya de repente en mayor porcentaje. Pero ¿cómo se debe de mirar de manera correcta esta ventana de la presencia china en nuestro país? La presencia china es una oportunidad. O sea, el pueblo chino es un pueblo dedicado y el gobierno chino ha visto en el Perú como una oportunidad y esa oportunidad es por la ubicación estratégica del Perú que se cristaliza en el puerto de Chancay, pero que además el pueblo chino, el gobierno chino, tiene una orientación clara para poder orientar sus inversiones a esta parte del mundo que, como decía hace un rato, es muy importante darse cuenta que eso genera trabajo para peruanos, genera desarrollo, genera reducción de la pobreza, que es súper importante. Las empresas principales mineras que están en el Perú de capitales chinos dan trabajo a peruanos, generan desarrollo local. El índice de desarrollo humano alrededor de esas operaciones mineras es mucho mayor que en cualquier distrito del Perú de los más de 1.500 que tenemos en el Perú. Claro, yo recuerdo mucho cuando señalaban desde, por ejemplo, los productores de pisco, que están colocando esta bebida nacional en diversos mercados, pero también aspiraban a poder seguir introduciendo más cantidades de lo que es el pisco al mercado chino. Decían, si un chino, una familia china nada más compraría un pisco, realmente la industria de nuestra bebida nacional y todos los productores realmente nos iríamos así. Y ese es el propósito, en realidad, poder aprovechar estas oportunidades. Se viene el presidente Xi Jinping y en esa línea también consultarle de lo que significa la presencia de un presidente chino en nuestro país. ¿Hace cuánto no se daba que haya concretado ya la visita? ¿Qué significa para nuestro país? Recordemos que en la APEC anterior donde Perú fue sede, 2016, el presidente Xi Jinping también estuvo acá en el Perú y tuvo un discurso espectacular en el CEO Summit, que es la parte privada de APEC, y anunció una serie de medidas de apertura comercial que se están cristalizando en estos últimos años a través de diferentes TLCs, TLCs que ha firmado el gobierno chino con economías latinoamericanas. ¿Lo que da cuenta, señor Rechia, de la efectividad de este tipo de eventos internacionales? Sin duda, sin duda. Y la gente cree que APEC es solamente ahora en noviembre. Y no es así. O sea, se han dado como 260 reuniones, 7 mil delegados, 7 mil 600 delegados han venido desde diciembre del año pasado hasta ahora. Y ahora tenemos básicamente 5 mil delegados para este noviembre y 1 mil 500 periodistas. Esas son las cifras oficiales, además de los otros, de los cuales no tenemos registro, ¿no? Muy bien. Hay que ver a China con esta gran oportunidad que ya estamos dando a conocer aquí, el turismo también, ¿no? Todo lo que viene detrás de esta cadena de producción. Somos países hermanos, culturalmente también muy afines. Y ahora con la llegada de esta delegación china, sin duda, y el puerto de Chiang Kai ya en vísperas de su inauguración da cuenta de que estamos en el camino correcto, ¿no? De poder seguir avanzando, de seguir estando, creo, a la altura de las demandas internacionales. Lo tenemos, para mí particularmente, el puerto de Chiang Kai, todo el sistema automatizado. He visto cómo va a ser la proyección en estos demos que están compartiendo. Realmente es una maravilla de que lo que se vive ya en China y las grandes potencias lo tengamos aquí en nuestro país. Y está en el puerto de Chiang Kai. Hay vehículos automatizados, solo se dirige desde una cabina, los contenedores los colocan de este lado, de este otro. Realmente creo que este es un punto de que nos debe servir de referencia para seguir avanzando en esa línea. Por último, nada más, señor Bernachea, su mensaje a la colectividad, a la ciudadanía de lo que se viene, APEC 2024. Bueno. Desde la mirada de Perú-China. Claro, claro. Bueno, yo creo que APEC es una oportunidad. APEC es una oportunidad y lo demuestra el crecimiento del intercambio comercial con las economías de APEC y de hecho, además, que representan casi el 60% del producto bruto a nivel mundial. Y eso se traduce en oportunidades de trabajo para más peruanos. Y lo más importante es dar una imagen positiva del Perú en esta semana, especialmente, porque ¿eso qué genera? Genera un interés de las diferentes economías de APEC, en especial de China, para incrementar la inversión en el Perú y de esta forma generar desarrollo, generar reducción de la pobreza y generar trabajo para más peruanos que tanto lo necesitan. Muy bien, excelente, señor Bernachea. Un gusto conversar con usted y que se sigan afianzando, reafirmando, consolidando estos lazos entre Perú-China. Muchísimas gracias. Sí, sí. Muy bien. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, luego de esta interesante conversación, nos vamos con nuestro segmento, la clase en la que podremos conocer por qué no ha ingresado más economías al foro APEC desde el año 1998. Más detalles en el siguiente informe. Vamos con nuestro segmento, la clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de ampliación de APEC. Como les contamos previamente, en el año 1989 se crea APEC y tenía inicialmente a 12 miembros. Pero en ese momento se pensaba que se podía haber incluido un miembro más, que era la República Popular China, que había iniciado su proceso de reforma y apertura en el año 1978. Sin embargo, los hechos que tuvieron lugar en la plaza de Tiananmen en el año 1989 generaron una dura repulsa por parte de las potencias occidentales y dificultaron el consenso y no permitieron que China sea uno de los primeros miembros ingresar, uno de los miembros fundadores. Sin embargo, China logró ingresar en el año 1991 conjuntamente con Hong Kong, que en ese entonces era aún una colonia británica, recién revirtió a la soberanía china en el año 1997 y el llamado Taipei Chino, que es el nombre que en el foro de cooperación económica hacia Pacífico tiene la isla de Taiwán, la economía taiwanesa. Sin embargo, el proceso de ampliación no paró en ese entonces, sino que siguió en el año 1993, en el cual ingresa la primera economía miembro de Latinoamérica, México. México ingresa en ese año y hay que tomar en cuenta que ese era un contexto de apertura comercial. Estaba por entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, más conocido como NAFTA, que iba a entrar en vigencia el 1 de enero de 1994. Y también ingresa Papúa, Nueva Guinea. Y en el año ya 1994 ingresa el segundo miembro latinoamericano del foro, que es Chile. En ese entonces todavía no había un conceso sobre si expandir más la composición del foro. Había una situación compleja porque, como hemos dicho, en APEC las decisiones se adoptan por consenso y en principio no son vinculantes. Entonces, eso dificultaba que se puedan incorporar nuevos miembros fácilmente. Sin embargo, en el año 1998 se da la última ronda de ampliación, en la cual ingresan la Federación Rusa, la República Socialista de Vietnam y la República del Perú. Y desde ese entonces se comenzó una moratoria de 10 años. Es decir, se combinó que no se iban a admitir nuevos miembros por una década. Una pregunta que es lógica. ¿No habían otras economías que querían ser parte del foro de cooperación económica hacia Pacífico? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, desde Latinoamérica, Costa Rica, Colombia y Ecuador solicitaron su ingreso. En Asia, Laos, Camboya, Mongolia, la India y Pakistán habían solicitado ingresar. ¿Y por qué razones no se les dejó ser parte del foro? En algunos casos tenía que ver con una cuestión geográfica. Porque hay que decir que Mongolia y Laos son países mediterráneos que no tienen proyección al mar. En el caso de India y de Pakistán, pues son estados ribereños, pero del Océano Índico, no de la cuenca del Pacífico. Y también en el caso de la India, una cuestión sensible es que si ingresaba a la India, pues el balance geopolítico del foro iba a cambiar y la India podía servir como una suerte de contrapeso a la China. Y a la China, pues no le gustaba mucho esa idea. Pero quizás la razón de mayor peso tiene que ver con lo que hemos dicho hace un momento, que es el proceso de toma de decisiones en el marco del foro de cooperación económica hacia Pacífico. En base a la cultura del consensualismo y del voluntarismo asiático heredado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, en APEC las decisiones se toman por consenso. ¿Qué es lo que sucede cuando se incorporan a más miembros? Es mucho más difícil arribar a un consenso político. Y a pesar que las decisiones no sean vinculantes y sean de aplicación, por lo tanto, unilateral, se complejiza el proceso de toma de decisiones. Y creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales el foro no ha seguido expandiéndose, sino más bien ha tratado de expandir su agenda, pero no su composición en términos de miembros. De esta manera cerramos nuestro segmento La Clase y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales de TV Perú Noticias, en YouTube, en Instagram y en X. Ahora vamos a un corte y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Seguimos con más en nuestro programa especial Asia Pacífico, APEC 2024. Y en esta oportunidad vamos a dar una mirada a lo que es la pesca, agricultura en nuestro país desde lo que es Sanipés, que es la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en la Pesca y Agricultura, porque hace un momento estábamos conociendo un poco de las relaciones entre Perú y China. Y queremos también en esa línea darles a conocer que en nuestro país, el Perú, tiene una gran cantidad de productos que son colocados al mercado chino, al gigante asiático, en lo que es productos hidrobiológicos. Pero, ¿cómo se da esto? ¿En qué cantidades? ¿Cuáles son estas normativas? ¿Cuál es la función también o el acompañamiento que le da Sanipés a cada uno de nuestros productores? Solo vamos a consultar a nuestra invitada, ella es Mónica Saavedra, presidenta de Sanipés, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Romy. Un saludo especial para ti y para todos tus oyentes. Es muy grato estar aquí en el programa. Muchísimas gracias. Cuando nosotros hablamos de China, en particular, y en general del mercado europeo, también es importante conocer que además de los productos agrícolas, las frutas, también el Perú coloca productos hidrobiológicos de la pesca y la agricultura. ¿Cuáles son estos? ¿Cuál es nuestro panorama? ¿Cuál es esta proyección que tenemos? Bueno, tenemos mercados tan importantes como el mercado asiático. China es un país de destino muy importante para nosotros con la harina de pescado, congelados, el aceite. Y también tenemos el mercado europeo al cual nosotros exportamos productos como las conchas de abanico. En este momento te comentaba que se viene la campaña navideña y en Europa pues es tradicional tener productos como los productos hidrobiológicos, como la concha de abanico dentro de las mesas. Así que estamos en plena campaña y trabajando intensamente con el sector acuícola para lograr que estas exportaciones sean totalmente exitosas. Y en ese orden de porcentaje de mayor colocación, ¿podríamos ubicar a la harina de pescado? ¿Qué otros productos le sigue? En lo que es exportaciones, China representa casi el 75% de las exportaciones entre lo que es harina de pescado, congelado, aceite, entre otros productos. Seguido por Estados Unidos, que tiene más o menos una participación del 9%. Europa, que también tenemos exportaciones con lo que es congelado, harina, curados. Y definitivamente cada uno de estos mercados tiene exigencias sanitarias específicas. La autoridad sanitaria trabaja fuertemente para que nuestros productores puedan cumplir esas exigencias sanitarias y nuestros productos entren con la calidad y la inocuidad que requieren estos mercados de destino. Inocuidad, calidad, se entiende que el mercado estadounidense no es el mismo que el asiático. Por ejemplo, ¿en qué varía? Sin embargo, los estándares de calidad, seguro que todos son los mismos, pero algunas particularidades o exigencias de determinados mercados, ¿cuáles serían y en los que se acompañan o los que acompaña San IPES? Sí, esa es muy buena pregunta. Estados Unidos directamente evalúa a los potenciales exportadores que van de Perú a Estados Unidos. Ellos no requieren certificado de exportación, por ejemplo. Sin embargo, mercados como Europa o China sí requieren que la autoridad sanitaria garantice que se implementen los sistemas de gestión de inocuidad de manera óptima para que los productos cuando lleguen a este punto de destino puedan llegar en las condiciones que ellos han establecido en su normativa. No nuestra normativa, sino la normativa del país de destino. Entonces, evalúan no solamente el producto, la empresa, sino a la autoridad sanitaria. Y en ese sentido, nosotros tenemos que alcanzar los estándares también de confiabilidad técnica que ellos exigen para que tengan las garantías necesarias. Lo que da cuenta es que requieren también estar actualizándose constantemente, ¿no? Estar a la par de los nuevos avances, las nuevas exigencias por parte del personal de San IPES. Efectivamente. El PRODUCE a través de San IPES está impulsando un proceso de fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Recientemente se ha aprobado a través de un decreto legislativo la modificación de nuestra ley de creación 363 que nos permite a nosotros fortalecer la institución bajo altos estándares científicos, técnicos, pero también de gestión administrativa, ya que los mercados a los cuales se dirigen nuestros administrados dependen de la eficiencia que nosotros tengamos en la emisión de los certificados de exportación. Entonces, apostamos en reducir tiempos, en simplificar procedimientos, eliminar trabas burocráticas de manera que ellos puedan llegar en tiempo real, ¿no? Recientemente, la semana pasada... Hay beneficios, ¿no? Hay beneficios. Hemos eliminado requisitos para la emisión del registro sanitario, por ejemplo, y estos requisitos se eliminan porque ya nosotros lo hemos evaluado al momento de otorgar las habilitaciones sanitarias. Entonces, es redundante volverlo a evaluar porque ya la institución como Estado ya lo evaluó, ¿no? Y, obviamente, tenemos un principio prioritario que es la protección de la salud pública, ¿no? Sin embargo, ello no impide que nosotros promovamos la competitividad a través de la mejora continua de nuestros procedimientos administrativos, ¿no? Ahora, ¿cuál es un poco la producción que tenemos en cantidades? Porque sabemos, bueno, estamos en la temporada de la anchoveta, ¿no? Tan importante nuestro mar, en realidad es maravilloso, es rico, tan productivo, ¿no? La participación de este sector en lo que es el PBI nacional, ¿es importante? Sí, la participación en el PBI aproximadamente estamos en el PBI total con una participación de 0.28%. Realmente esperamos como sector de producción en pesca y agricultura poder tener un incremento que pueda duplicar o triplicar este aporte al PBI. Hay que considerar que nosotros somos un país pesquero y también nos estamos convirtiendo en un país acuicultor, ¿no? La dependencia de la seguridad alimentaria de los productos que provienen de nuestra acuicultura, por ejemplo, de la trucha, que son alimentos que llegan a nuestras mesas peruanas, el paco, la gamitana, contribuyen mucho a la seguridad alimentaria. Entonces, sí apostamos por que el sector siga creciendo y sea eficiente en términos productivos y económicos. Ahora, con la presencia hoy ya en víspera de APEC, estamos en el programa Asia Pacífico 2024, ¿cómo fortalece la presencia de los presidentes de estas economías líderes que consumen nuestros productos en poder seguir mejorando la colocación de los productos hidrobiológicos peruanos en estos mercados? El mercado de Asia, por ejemplo, es un mercado sumamente importante, es un mercado grande, un mercado atractivo. Recientemente hemos estado en Corea y se ha logrado con el impulso del Ministerio de Producción a través de Sanipés que podamos firmar un memorándum de entendimiento con el gobierno coreano. Esto se va a firmar la próxima semana, en la cual vamos a tener el certificado electrónico para las exportaciones e importaciones. Esto realmente para nosotros como autoridad sanitaria y como país es un avance notable, porque las exportaciones se van a dar de manera más rápida, ya que las autoridades van a tener una comunicación en tiempo real sobre los productos que van a estar certificados para la exportación, en el caso de Perú hacia Corea, y también los productos que vienen desde Corea. Claro, exacto, porque también nosotros tenemos barreras que protegen al mercado interno de los productos que llegan a través de la importación. Señora Mónica, consultarle también desde el Ministerio de la Producción, si bien es cierto, Sanipés de repente no ve directamente ese tema, pero sabemos que se trabaja en conjunto para que la producción, o en todo caso la extracción, la actividad productiva en nuestro mar peruano sea la adecuada, más aún cuando recientemente hubieron también algunas denuncias de embarcaciones grandes en nuestro espacio marítimo. Esto ya se viene trabajando todos en conjunto, en realidad, para que haya la garantía de un buen abastecimiento, una buena producción, una buena extracción, además de nuestros productos hidrobiológicos, para continuar con esa cadena exportadora. Sí, nosotros como entidades del Estado permanentemente estamos vigilantes y se activan todos los procesos de fiscalización para garantizar, en este caso, que los recursos hidrobiológicos no sean depredados. Hay tanto la fiscalización que realiza el PRODUCE, en la cual se dan todas las garantías desde los mecanismos tecnológicos que se utilizan para poder salvaguardar los recursos de nuestro mar peruano, así como desde la autoridad sanitaria, ya que todo producto que llega a nuestras mesas a nivel nacional y también los productos que se exportan tienen una trazabilidad. Es decir, sabemos de dónde vienen y todo el ciclo productivo al cual han sido sometidos para que lleguen en condiciones óptimas el mercado peruano. Muy bien. Por último, nada más algo muy corto a todos los productores, en lo que es pesca, también acuicultura. ¿Cuál es este mensaje de reflexión que usted tendría que compartir con ellos a manera de poder seguir trabajando de la mano con Sanipés? ¿Los pueden buscar a ustedes si en algún momento requieren levantar alguna observación, si desean seguir potenciando también o seguir colocando o abriendo más mercados que requieren? ¿Cuál es este apoyo que les brindan ustedes a los productores peruanos en este rubro? Sí, nosotros somos una gestión de puertas abiertas. Permanentemente tenemos reuniones con los principales gremios a nivel artesanal, a nivel industrial, en la cual se absuelven las dudas, consultas, pero también propositivamente recogemos sus propuestas para viabilizarlas de tal manera que siempre estemos de la mano trabajando para impulsar el sector. Recientemente y el día de ayer también se vienen entregando, por ejemplo, certificaciones a las embarcaciones pesqueras artesanales, lo cual les permite a ellos poderse insertar de manera formal en los mercados productivos, sobre todo para la exportación. Esto les permite tener un mayor ingreso económico y obviamente estar dentro de la cadena de valor de manera formal. Muy bien, muchísimas gracias. Solo queremos resaltar estos buenos números que nos acompañan. Tenemos en julio, el país exportó, nuestro país, más de un millón en toneladas de productos pesqueros y acuícolas, significando en términos de valor un total de 2,4.46 millones o 2 mil millones de dólares y entre los principales mercados ya lo estamos dando a conocer. Tenemos Estados Unidos, España, Chile, Corea del Sur, Japón, Ecuador, costas de marfil y otros, además de China, el gigante asiático. Muchísimas gracias por conocer a través de usted un poco más de la labor de Sanipés y todo lo que se viene en este sector. Agradecemos a nuestra invitada Mónica Saavedra, presidenta de Sanipés, la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura de nuestro país, un órgano adscrito o que depende del Ministerio también de la Producción. Muchísimas gracias. Gracias, Romy. Muy bien, con esto nos vamos a la pausa comercial. Les regresamos. Continuamos en nuestro programa especial Asia-Pacífico, APEC 2024. Estamos en lo que es las vísperas ya de la inauguración de este foro importante. Desde la óptica internacional están presentes o estarán presentes las principales 21 economías más importantes del mundo. En esa línea también queremos darle una mirada a lo que es turismo, cómo nos vamos a beneficiar, qué buscan los asiáticos o estas economías que pueden encontrar en nuestro país y esto cómo puede también mejorar las cifras en este sector. Para poder conocer más de esto bueno que se viene para nuestro país, queremos saludar a través del Zoom a José Kecklin, el expresidente de Canatur. ¿Cómo está, señor Kecklin? Muy buenos días. Buenos días. Qué bien que estemos hablando de APEC y de turismo. Claro que sí. Desde la Cámara Nacional de Turismo. Claro que sí. ¿Cuál es esta proyección que se está evaluando en torno a lo que es APEC? Más aún cuando hablamos primero de lo que es la realización, porque estamos hablando de un turismo de eventos, un turismo de empresarios, un turismo que va a traer, por ejemplo, ocupación de hoteles, pero de repente de una categoría mucho más elevada de la habitual. Una mirada de lo que significa ya de por sí la presencia de la realización de APEC en nuestro país. Turismo es la primera actividad económica en el mundo. Estamos viendo ejemplos tremendos en Europa de movimiento de gente que va a conocer, a estar, a sentir, a vivir la vida, por decir. Y eso hace que el turismo tener empleo. Es el mayor generador de empleo. Perú puede hacer que el turismo efectivamente regrese a ser la segunda fuente de divisas, como lo fue desde el año 85 hasta el año 2000. El turismo tiene muchas virtudes y esperamos que en el Perú se pueda desarrollar más el turismo. Ahora tenemos la reunión de APEC. Es fantástico que el Perú reciba por tercera vez a la reunión de APEC, que es el corazón del movimiento del mundo. Más del 60% de la economía mundial se mueve a través de la APEC. Y que vienen acá a conocer el Perú, a sentirse en casa, que es el sentimiento que todos nosotros peruanos debemos darle a los que vienen de fuera, a los que vienen de fuera de casa, a los peruanos también, y hacer que el Perú consolide su presencia, como bien lo está usted diciendo, a través del turismo de eventos. La gente cuando viene a Machu Picchu, por decir, está haciendo una visita a lo que el hombre hizo, pero está también estando en un ambiente en el cual la naturaleza tiene una gran potencia. El Perú tiene muchas maneras de verse, Machu Picchu es el gran atractivo, veremos cómo mejoramos para que Machu Picchu sea cada vez más un destino de muchas actividades que permita que más gente se quede en Machu Picchu a gozar del entorno. Felicitaciones a ustedes por levantar el APEC, que es una forma de encontrarnos para hacer un mejor país, un mejor mundo. ¿Cuáles son estos números, señor Kecklin? Sí, ¿qué es lo que el público quiere escuchar? Como usted habla, la cadena, lo que es el turismo, es bastante grande en realidad, no es solamente de dos pasos, sino estamos hablando desde que el de la tienda pequeña, cuando estamos hablando de repente de los poblados más alejados de nuestro país, el transporte, la capacidad hotelera, la gastronomía, en todas sus categorías. ¿Cuáles son estos números que se buscan tener tras APEC 2024? O las proyecciones. Sí, usted lo está diciendo muy bien. El turismo no es cuestión de uno a uno, es cuestión de la sociedad. El turismo se refiere a turistas, a personas que vienen y están caminando, están gastando su tiempo y su plata en el Perú. Y cualquier peruano tiene acceso a ser prácticamente un exportador. Hemos estado escuchando las exportaciones peruanas organizadas por empresas. Acá son las exportaciones peruanas que le nacen al peruano mismo en contacto con el importador. El importador es el turista. Viene y deja su plata directamente donde se siente cómodo y sube al taxi y compra una artesanía y se entra a un restauratito para cualquiera. Si camina, ya está dejando plata. Cuanto más tiempo puedan estar en el Perú, quiere decir que más benefician al Perú. ¿Y qué depende de eso? Que estén contentos. Turista que está contento, turista que gasta. ¿Y con quién gasta? Con el que está en la calle, con el que está cerca suyo. Entonces, el turismo es el gran multiplicador de dinero, de experiencia, de amistad, de estar levantando los valores peruanos. El Perú tiene hoy día una gastronomía reconocida más allá de lo que nunca imaginamos que pudiera ser. La gastronomía peruana realmente compite con las mejores gastronomías del mundo. Y eso es, ¿dónde lo compite? Lo compite en el extranjero y lo compite en el Perú. ¿De quién depende? De nosotros y nuestra biodiversidad. No, sin duda. Así es. No, sin duda. La gastronomía es, creo que todos nos convertimos en embajadores, ¿no? Al lugar que vamos y la gastronomía peruana. Incluso yo siempre comparto esto porque nosotros, siendo peruanos, cuando vamos, o sea, que hemos nacido en este maravilloso país, cuando vamos a determinada comunidad, determinado pueblo, terminamos descubriendo nuevos sabores y nos quedamos maravillados. Y decimos, qué rico comí en tal pueblito, qué rico. Cocinan allá la trucha, esta comida, esa sopa, ese caldito. Si para nosotros ya es maravilloso, imagínense, nos ponemos a pensar para los que vienen de fuera y comen nuestros platos más destacados, ¿no? Entonces, sin duda, la gastronomía nos está abriendo mercados, sobre todo un gran prestigio a las grandes cocinas reconocidas a nivel internacional. Nosotros tenemos, sobre todo, esa gran biodiversidad, diversidad, ¿no? Sí, y es por la orografía del Perú. Y eso nos lleva a que tengamos que mejorar nuestras condiciones internas para que haya una buena legislación sobre turismo que permita que, así como el Perú, de pronto surgió como una estrella mundial en la exportación de productos agrícolas, que ahora también salga a ser una estrella mundial en la exportación de los servicios de turismo. Este mes, ahora en noviembre, el 23 de noviembre, se inaugura en Australia, en Sidney, una exposición magnífica de oro del Perú, que ya estuvo en París por casi seis meses, que ya estuvo en Milán y que estuvo en Florida, en Boca Ratón. El acercamiento del Perú hacia el mundo para hacer que se conozca cuál es la riqueza de la historia del Perú, más de 5.500 años, estamos hablando de Mesopotamia, Egipto, cosa que no hubiéramos imaginado. Y también fuera de nuestra imaginación está que la semana pasada el Perú ha ganado nuevamente una posición mundial en té, en un nuevo producto de exportación, té. No sabíamos que el té existía con tanta calidad en el Perú. Lo fue hasta los años 60, fue un producto de exportación y nuevamente se está levantando. El té. Muy bien. ¿De qué sectores? ¿De qué áreas vienen? Del área de Machu Picchu, Guayopata, la convención. Ha ganado dos medallas de plata y el año pasado una medalla de oro y otras medallas más. El té peruano de pronto, acá no nos damos cuenta, pero así como el chocolate está surgiendo como un producto de exportación con valor agregado, así como que ya no es simplemente la exportación de grano, de cacao, ahora es chocolate, así el té, así también el café. Antes se exportaba a granel, todo junto, hoy día se selecciona el café y el Perú gana premios y gana valor y gana riqueza para determinados productores. Realza el éxito. Necesitamos una cultura de éxito en la cual el que produce bien, el que hace las cosas bien, tenga un reconocimiento. Claro que sí. En esa línea también a usted nos habla de este reconocimiento en lo que es la producción de té en las zonas de los alrededores de Machu Picchu, pero también estamos siendo muy reconocidos, como bien señalaba usted, en lo que es el cacao, el café, nuestros productos agrícolas. Nos posicionamos número uno en lo que es aranda, en los paltas también, mangos y en realidad hace un momento mencionaba yo lo que es el pisco, porque todo va acompañado. Difundimos la gastronomía, en otros países requieren los insumos peruanos, entonces allí también se requiere que todos estemos preparados para poder ser parte de estas nuevas exigencias. Le consultaba también, señora Keklin, cuál es esta proyección de mejoras, por ejemplo, en capacidad hotelera, en lo que es el sector turismo. ¿Sí ustedes ven que va a representar un porcentaje todo este evento internacional que ya va a inaugurar prontamente? Sí, definitivamente. Es mucha gente que va a venir. No es solamente el evento que es magnífico, o sea, es magno, es grande, es muy grande, sino en las consecuencias. Y las consecuencias es el resaltar cuáles son los atractivos de Perú. Y así como hablábamos del té, que está ganando premios, también podemos hablar de las aves, que es otro mercado tremendo. El turismo, ¿no? El avistamiento de aves. Exactamente. Perú tiene el distrito, le llaman el urban spot, el centro urbano de mayor concentración de aves en el mundo. Y ese es Machu Picchu. Antes lo era la ciudad de Nueva York, Central Park, con 272 especies. Ahora lo es el pueblo de Machu Picchu, con 310 especies. Y quién lo dice así es el Centro de Conocimiento de Aves, que es la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Lleva su registro en línea y a medida que se van encontrando nuevas aves, se va ampliando ese registro. Y la semana pasada ese registro subió a 310 para Machu Picchu, pueblo. Y así como llama eso la atención, también llama la atención que en Machu Picchu, pueblo, esté el mayor número de especies de orquídeas en el mundo. Excelente. Sí, sí, dígame. Le cuento. Las orquídeas de Machu Picchu, este año, en realidad desde agosto del año pasado hasta marzo de este año, se expusieron en Singapur, en el lejano Singapur, que es un sitio de mucho movimiento de gente. En el vivero, en el jardín botánico más grande del mundo que esté techado, en Gardens by the Bay, la exposición de orquídeas de Machu Picchu en 7 meses atrajo casi 2 millones de personas. Excelente. Nunca antes ha habido una exposición del Perú que haya atraído tanta gente, pagando registrado 1 millón 680 mil personas en menos de 7 meses. Que la variedad, la tierra, la geografía, las hacen de una manera tan especial estas orquídeas. Nada más algo muy cortito, señor Keckle. De las delegaciones que van a llegar para lo que es APEC 2024, ¿se ha previsto que de repente puedan, sabemos que todos tienen una agenda bastante cronometrada, por así decirlo, ¿no? Que puedan visitar también Machu Picchu, ¿se están haciendo las consideraciones o coordinaciones para que puedan tener estas visitas? Sí, se está tratando de mejorar las condiciones de acceso a Machu Picchu, así como Machu Picchu refiriéndonos al pueblo y refiriéndonos a la yacta, a las ruinas que dejaron las tremendas ruinas. Lo que vemos en realidad es el 40%, lo que no vemos es el sistema hidráulico que está debajo de las ruinas, que quiere decir la inteligencia de los incas para haber manejado las aguas. De modo que en Machu Picchu nunca hay un charco de agua. Excelente. Exacto, el sistema hidráulico nos da cuenta de todo lo que hicieron bien nuestros antepasados. El tiempo se nos ha pasado, señor Keckle, muchísimas gracias, que quede pendiente de una segunda conversación. Agradecemos a José Keckle, presidente de Canatura. Amigos, nos despedimos de Asia Pacífico 2024. Siga usted en Sintonía TV Perú y TV Perú Noticias. Permiso.